Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡FAN FOOOOOOOR! Y ha venido a un nuevo vídeo, nuevo episodio del día de hoy de Caja Extrema. Nos estáis apoyando a muerte y obviamente eso me motiva a seguir con ella, así que... Tenéis una serie de reproducción de Caja Extrema, es actualmente la serie que más os muere el canal sin ningún tipo de duda. Así que si queréis ver alguno de estos episodios tenéis la lista de reproducción o podéis también buscar pues lo que pone ahí, Caja Extrema 2K19 12 y veréis el vídeo. No os recomiendo precisamente que veáis ese, la verdad, fue el peor de todos. El día de hoy amigos y para este décimo tercer episodio he comprado una caja que es para nada habitual. Es la ofensiva Invernal o Invernal Offensive, donde tenemos la M4, la 4 Simof, la WP en línea roja y la recortada del Kraken como armas más especiales de la operación. Pero hay dos armas que no me gustaría que cayeran, como siempre las tengo que decir, que es la 5-7 y la P-250. Ya, bueno, la veleta es doble si nos quedan, pues mira, iremos de rush. 3, 2, 1, ¡vamos al lío! Bienvenidos amigos al décimo tercer episodio de la Caja Extrema que me caiga el cuchillo la M4, me vuelvo todo loco. Ojo, MP9, la Rosa de Hierro. Me cago en la leche, pues no me apetecía mucho jugar con ella. Renombramos y vamos a ponerle el número 13 a nuestra querida MP9, Rosa de Hierro, que pasa a llamarse Caja Extrema 2K19, número 13. Madre mía de mi vida, tío. El problema que tenemos con la MP9 es que es un arma DCT, vamos a jugar contra terroristas que van a llevar a casa OVPs y cosas que pegan muchas hostias. Ojo, matita de miras. MP9, madre mía, la bestia. ¡Ah! Lo iba a humillar ya, en plan, me vengo arriba de una manera. Bueno, chavales, esta es el arma, tenemos 4 minutos. Increíble. Tenemos 4 minutos por delante. Hostia. Tiene que haber venido otro. Madre mía lo que cuesta matar con este. Vergoncia, hermano. Hostia. Manera de pasar por delante y sonreír a la vida, tú. ¡Toma! ¡Sáltame, sáltame, ni panillo! ¡Ahí está! ¡Que viene todo indignado! El timing es una verga. Increíble. ¡Ah! Cache. 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 Cache, caché. Votar caché, por favor. No me votéis, inferno, hostia. No me votéis, inferno, hostia. ¡Que comience el maldito show! Diez minutos por delante en el mapita de inferno y... ¡Ja! ¡Qué sustos, ¿no? ¡Qué maldito puto susto! Díselo, díselo, cuéntaselo. Ve, subfusiles. ¡Ay! Aquí está. La bestia. Bueno, de momento. ¡Opia, opia! ¡Va! No te vi, huevón. Pero a ti sí que te evito. A ti sí que te evito. Madre mía, voy a dejar de disparar. Con tiempo. Hola. Te estaba escuchando y no sabía desde dónde, güey. Tú me has oído y yo te he oído. Vale, vale. A ver. Va a ser un problema serio porque estoy viendo que todo el mundo va con a cacardo. Lo cual no apoyo nada, la verdad. Me lo pone un poquito más complicado. Estoy arriba. ¡Opia! ¡Oh, madre mía de mi vida, tú! ¡Ay, mi madre! Reload, reload, reload. Hola, buenas tardes. Vale. Hay muchos en punto de A. Haciendo... ¡Ah, el otro, tío! Hola, buenas tardes. ¡Susto! Vamos, mamá, mamás. Que no pare la party, bros. Lo he visto. Bien. Hombre, una rachita de 5-6. No he hecho reto. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Es imposible. Es imputo posible. Voy medio. ¡Oye! ¡Ya vale la sacas, no! Madre mía, que voy negativo, tío. Que voy negativo, tío. Tío, que voy negativo. A ver, peña, por aquí. No me jodas. O sea, vámonos. Es que hay distancias lejanas, tío. Como una pequeña bazofia, ¿no? Podríamos decir. Hostia, qué susto, bro. Bueno, ¿se puede rushear más y ver menos? Supongo que sí, ¿no? Hola. Hola, amigo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A mí no me gusta contra 2. Nunca me ha gustado. Eso sí. Hola. Pero bueno, ¿pero qué le pasa a la reña, tío? ¿Pero qué coño le pasa a la reña, tío? Me revienta. A ver. Bueno, muy bueno no era Charia, ¿eh? Charia Star. Viva Juego de Tronos, chavales. Qué asco que se ha acabado ya lo bueno. ¿Qué hace? Está haciendo... Intentando el peor bueno. A mí, a mí. A mí, Charia. Por hablar. Bueno, qué partida más crítica, ¿eh? Que no estoy pillando ni una racha, chavales. O sea, que llevamos un bucle de hostias de escofaquimunales. Tío, que tenga que matarte así, tío. Va a estar complicado, ¿eh? O sea, lo estoy viendo negro. Uf, madre mía. Va a dar recoil más perfecto. Y es que aún así, claro. Me encanta. Me encanta, racha de cuatro. ¡Vamos! De lejos no, por favor. Ojo que hago la perrería. Ahora muy buena tarde. Sí, el único que está pensando que la suerte no me está acompañando mucho. Voy el tercero, tío. Ganar la partida me conformo. Mira aquí, Inferno. Es que para sus fusiles... Me ha reventado a mí. Uf, con la última bala. No, en side. ¡Ah, no, no! En side no. En mi espalda, en mi espalda. ¡Uy! Sin vergüenza. ¿Qué hacías en ratiquichis? No me cansaré. La, 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 la. ¿Y el otro? Pues ya, pero he echado. ¡Mira, mira! ¡Qué dominio del recoil! 54 en 4. Punto de aso, una locura. Punto de aso, una puta locura. Tres. Bueno, yo quería hacerme los dos del tirón. Yeah, moño. ¿Está huyendo aquí? Bien, bien. Bien, bien. Me llevo dando de hostias todo el rato ese español. Qué risotadas. Madre mía, qué manera de correr a lo estúpido, bro. Tres, dos, uno. Rápido que vienen por ahí. O por aquí. ¡Vamos! ¡Qué buena! Cómo me meneo por todos los lados. Es increíble. Te humillan, tío. Que te acaban de puto humillar, tío. Hola. ¡Claro que sí! Gracias. Sin opción. Me encanta. ¡Ué! ¡Ué! Vale, llevamos dos. Hostia, se me jodió. ¡Ay, bossy! Te mato. 52 en 4. Sight. ¡Ay, santo es el señor! A mí, a mí, a mí. Siempre a mí. Always to me. Joder, bro. Manda la paciencia. Reloading. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡Nadie! Llevamos racha de 3. ¡Ojo! 28-17. Va. Podemos las 50. ¿Vale? ¡Adiós! Bueno, matarlo lo he matado. Me ha costado como 4 años. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde estáis? Ahora están todos en banana. Para mí. Siempre es una alegría ver gente parada, de verdad. Hostia. ¡Hostia, de verdad, chicos! Tranquilo, tranquilo. Somos colegas. ¡Ojo! ¡Oh! ¿Cuánto? ¡Oh! 84 en 6. ¡Qué asco de arma! Te pillé. Igual que voy a pillar, al siguiente. De espaldas. Mirando a la nada. Pensando en todo. ¡Vamos! No, el del fondo, tío. El del... Madre mía, se hay peña aquí, tú. ¡Haya paz! ¡Oh! ¡Tiro 4! ¡Hueves! ¡Dios! Oye, oye. Corta, corta, corta. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero crees que te voy a dejar libre? ¡Hostia, Pedrín! ¡El Ezeforeste de los cojones, bro! Toma pre-fire. Toma pre-fire. Me quedan 9 balas. Puedo otro. Bueno, vamos a recargar mejor que 9 balas son 9 balas. 9 balas. Esto se lo fuma en medio segundo. Ya nada, que apuntes un poco mal. Si te va la puta, güey. Me gusta, eh, lo que estoy viendo aquí. Confío en ti. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tío! ¡54 de qué! Me está encantando este jugador, tío. Hostia, que espalda de hierro, macho. El espalda-hierro lo llamaban. No vayas así a lo cobarde. Claro que no. Dime que no te la has volado, porque si te la has volado... Ah, te la has volado. Vale, vale. Buena, muy buena. Oye, G.C. Ford. Bueno, dos. ¿Qué dos? ¿Qué dos? Si me han quitado uno de camino. Tiene que venir uno. Te he pillado, te he pillado, te he pillado la espalda, pero muy, muy de chill. Vuelvo. ¡Ah! Es que no puedo contra Akas, tío. Te lo juro. Dimito. ¿Otro? ¿Otro? ¿Pero cuánto es este? Ah, el mismo. Hay más. Mira este. Otro arriba. Te vas a ir por ahí, eh. Te aviso. Y el que avisa... Susto. Yo he disparado a mis colegas. Oye, oye. Lo de las Akas, ¿por qué no lo prohíben, tío? Si, total, a mí no me va a caer ninguna. Toma. Encaja extrema. Ah, toma, por... ¡Ah! ¡Sinvergüenza, lo mío! Motherfucker. Soy un perturbado. Soy un perturbado. Es que voy muy encendido ahora mismo, eh. No, los dos, no. Los dos no me gustan. No me gusta la idea. O igual sí. O igual sí. Ya un tercero. Ya un tercero. Joder, macho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es decir que ni de coña, mientras iba jugando, pensaba que habíamos llegado a las 50. Mala partida. O sea, de primera recordarlo. Era hostia tras hostia. ¡Tras hostia! Como siempre, chavales, espero que os haya molado un montón. Recordad, dejad vuestros me gusta. Revisad la suscripción al canal, que YouTube está muy traviso y os lo quita. Activad la campanita. Siempre subo dos vídeos al día a las 5 y a las 11 hora española. Así que depende la hora que sea. Me veo mañana a las 5 o esta noche a las 11. ¡Sed felices! Gracias por haber estado y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡A loco! ¡Qué coño! ¡Suscríbete al canal!